No, no. ¿Cómo te tomás la invitación? ¿No te gusta? Yo tenía momentos con él. Un momento bueno, un momento... Al principio probablemente te haya sido jodido, ¿no? No, 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 no. Fue distinto. Cuando me invitó la primera vez, yo recuerdo, estábamos en el Teatro Teletón, y fue cuando yo había ganado la alcaldía de Santiago. De Santiago, la... Claro. Sí, por lo tanto, yo lo encontré simpaticísimo, además la invitación fue muy simpática, y hasta uno se sentía como, chuta, me tomó en consideración. Ah, como que te daba... Sí, simpático, sí, casi un cuento. O sea, te está dando estado, no imita a cualquiera. No, no imita a cualquiera. Claro, claro. Pero yo dije, voy a durar como igual que todo el mundo, seis meses en la palestra, tres meses, y chao. Entonces, total, lo tomé de esa forma, y nunca imaginé más. Llevo cinco años. Llevo ahí cinco años. Voy para la segunda película. Y el teaser parte de sí, ¿vo? Sí. Kramer va a ser otra película. Me está igualando. Sí. Entonces, pero después el tema fue derivando hacia algo que tomó un cuento casi como himno nacional. O sea, yo nunca había hecho ahí. Entonces... No, pues yo no voy. ¿De dónde saca eso? Lo que me contaron a mí, lo que me contó él, lo que me contaron a su guionista, es que él partió diciendo, la primera vez, hola, soy Ablo Salaquet, exalcalde de la franía, y ahora alcalde de Santiago. Entonces, cuando hizo ese y, parece ser que la gente se rió mucho. Entonces, poco a poco fue agrandándole. Claro, y lo dejó como característica de un personaje que no... Y al final fue tanto que la gente se reía, que terminó, casi se saltó el resto y terminó con el y. Y como ahora yo soy acelerado, lo graficó y lo transformó en un cuento muy heavy. Claro, quedó como el rasgo... Sí, yo creo que la gente sueña. Yo incluso llegué a soñar casi ahí un día. ¿Y lo que... de verdad? No, no lo hago. ¿De verdad soñaste que soy ahí? No, un día me lo planteé, pues sí. Ah, ya. No, no, un día... ¿Has soñado con Kramers, por ejemplo, con esa imitación? No, no, no. ¿Qué soñáis, Pablo? ¿Qué? ¿Qué soñáis? No, yo sueño poco, porque duermo... 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 Sí, como... Ya. Caigo tan cansado que duermo como un lirón. O sea, no... Bueno, no tengo muchas capacidades cuando... O sea, si soñaste con Kramers, no sabí. No me acuerdo, no, no. Lo que sí... Lo que sí sé... No, sí. Hubo un momento que yo tuve... Hubo un momento que sí me molesté. Y se lo planteé y lo hablé con Felipe Camilo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te molesté? No, fue una imitación nomás. Porque yo creo que... Una imitación en particular. El primero que nada yo quiero decir que Kramers, para mí, el mejor humorista, el mejor imitador que hay, no es Chile a nivel internacional. Es otro nivel. De lo tanto, yo lo admiro. Y creo que todos los que hemos sido imitados tenemos que tomar esto con humor. Y es una prueba de humildad para nosotros. A mí me ha hecho crecer. Porque... A ver, mira Álvaro. Es fácil decir, hay que saber reírse uno mismo. Sí. Pero es súper difícil... Cuando se están... Cuando se están... Reírse uno mismo. Sí. Aprender a caminar por una feria. Y que la gente te diga y... Y tomarlo con humor. Eso al principio no es fácil. ¿Ya? Yo al final ya lo manejaba como si fuera Pedro en mi casa. O sea, yo hoy día lo manejo y lo hago parte de mí. Y lo disfruto. ¿Ya? Pero en su minuto fue un proceso. Pero sí hubo una imitación mía con la Cecilia Oloco que la encontré burra y que la afectó justo a mi hijo que estaba acá. Ah, al Nico. Al Juan. A Juan José. Entonces, esa me molestó y yo la conversé con Estefan y la conversé con Felipe Camiluaga. Eso fue en Alcónica Maleón. En Alcónica Maleón. Y esa se arregló. Y dicho eso, yo admiro mucho. De hecho, mañana estoy invitado... Bueno, hoy día, hoy día, hoy día. Ahora, ahora, hoy día en la noche. Hoy día en la noche estoy invitado a la Van Premier y yo voy. Yo fui también a la primera. He sido el único político que voy. ¿Y te perjudicó? No tengo... Mira, hay gente... Lo que la gente me ha comentado en la campaña... Son... Mira, cada persona es un politólogo. De partida. Ah, bueno, sí. Pues hay una opinión de... Sí. El que menos puja... Sí, sí. Claro, claro. Aquí, lógico. Hay gente que decía que me favorecía porque me hacía más conocido, más simpático, más esto. Y otra gente que me decía que me desfavorecía porque me quitaba señorío. ¿Qué creíste tú? Yo lo que decía es que, lamentablemente, no depende de mí. Y cuando algo no depende de mí, porque... Ok, sí, Paco. Ok. Tengo que manejarlo, porque... Lo único que depende de mí era si yo me molestaba o no me molestaba. Exacto. Pero, si yo le hubiera ido a pedir a Kramer que no me moleste porque me desfavorecía, me iba a triplicar la molestia. Sí, claro. Entonces, no tenía ningún problema... Entonces, al final, cuando algo en la vida, lo que yo he aprendido, no depende de mí, yo no me hago mala sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!